Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez de nuevo aquí al rincón de Gamer Hollow. Bueno, algunos me habéis comentado que hace mucho tiempo que ya no subo vídeos. Bueno, hace tres semanitas, pido disculpas por esas tres semanitas de sequía, por decirlo de alguna manera, de vídeos. He tenido algunas, bueno, algunas complicaciones debido al trabajo y tal. He tenido bastante trabajo, aparte ahora me he cambiado de trabajo. Bueno, estoy en trámites de cambiarme de trabajo, entonces claro, pues no he tenido mucho tiempo. Y hoy que estaba solo en casa, pues he decidido comentaros en este vídeo que estáis viendo aquí de fondo de Call of Duty Boss. Que también tengo Playstation 4 desde que salió y no he subido ni un vídeo de Playstation 4. Aquí tenéis un gameplay de Playstation 4 para que lo vayáis disfrutando mientras os escucháis. Y nada chicos, comentaros que, bueno, como sabéis, o mucha gente no se ha enterado, Game World ha vuelto a sus, digamos, a sus principios. Lo que era el rincón de Gamer Hollow que empezó siendo en internet, aquí en Youtube. Y comentaros que seguimos, igualmente, Edit está conmigo, ¿vale? No os preocupéis, no se ha ido ni nada. O sea, lo único que hemos decidido que actuar, digamos, independientemente y poder subir vídeos tanto en su canal como en el mío. O sea, sé que ella sigue activa. O sea, acaba de reabrir su canal y dentro de poco tendréis algún billete que otro. Os dejaré su canal en la descripción por si os queréis pasar y también deciros que, bueno, que no vamos a dejaros. O sea, seguiremos subiendo vídeos conjuntamente, tanto, o sea, tanto conjuntamente como independiente. O sea, yo subiré vídeos como este, por ejemplo, que lo estoy subiendo yo solo, o sea, grabándolo yo solo. Y Edit, pues subirá sus vídeos y aparte, pues también tendréis vídeos conjuntos nuestros. O sea, no os preocupéis por eso. Nos seguiréis viendo juntos y también por separado. O sea, que no hay problema, chicos. Otra cosa que quería comentar también es el tema de los vídeos. O sea, los vídeos van a sufrir un cambio un poquito drástico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, tendréis vuestros gameplays como siempre. Vosotros Warthroat, como siempre hemos estado subiendo. Pero también tendremos alguna que otra sorpresilla en el canal, ¿vale? También que sepáis que, bueno, como estoy subiendo este vídeo a mucha gente, también tengo pensado subir un vídeo. Ya os lo diré. Tengo pensado subir un vídeo de cómo juego. O sea, el típico vídeo de cómo jugamos las partidas de Call of Duty o de Black Ops. O de Black Ops, yo creo que Black Ops es Call of Duty también, ¿no? Pues eso, o sea, enseñaros mis manos jugando a juegos, por ejemplo. Y también tendréis montajes de juegos, ¿vale? Con música épica, con música... Queremos también cambiar un poquito el tema de lo que es música electrónica. Vamos a hacer un poquito de montajes con músicas de heavy metal y tal. Y, bueno, hablaremos de cualquier tipo de juego, tanto de Call of Duty como de, yo que sé, por ejemplo, Skyrim, lo que sea. O sea, juegos, las intros de los juegos y tal. Hacen una especie de game, game, video, music, ¿vale? Como una especie de videoclip de música con escenas de los juegos. Y creo que quedará bastante bien y creo que os va a gustar mucho. También deciros que, bueno, que tendréis algún que otro directo cada semana. O sea, intentaré hacer un directo cada semana de algún juego en concreto. A lo mejor podemos hacer alguna serie de juegos. O sea, coger y decir, bueno, pues vamos este mes o este trimestre, por ejemplo, vamos a jugar a, yo que sé, a... A... no sé, ¿vale? A un juego en concreto, ¿vale? De decir, vamos a jugar tal juego este mes y hacer directos de una hora y media o así, cada dos horas, cada semana y pasarnos el juego en ese tiempo. Para que no se haga, digamos, pesado o digamos que se haga, pues, tedioso el tema de decir, hostia, pues, tengo que subir 120 vídeos para terminar una serie. Bueno, pues no, pues lo hacéis en compañía mía y a lo mejor nos lo pasamos mejor. También me gustaría, aunque ya sé que, bueno, que aún no somos muy conocidos y tal, no hay mucha gente, ahí va a estar. A ver, cada suscriptor cuenta, cada suscriptor vale la pena y os lo agradezco mucho, pero nos gustaría colaborar, digamos, que colaboréis con nosotros en este tema. Y ya os iré contando más porque, de momento, eso es lo que hay, eso es lo que queremos hacer y, nada, chicos, deciros que me encanta estar con todos vosotros. Que nos apoyéis como nos apoyáis, que me apoyéis como me apoyáis. Apoyáis a Eric que está ahora en su canal nuevamente otra vez, que veréis vídeos muy prontito y, nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto, chicos, en otro vídeo que espero que no sea muy tarde. Y, nada, chicos, qué más decir. Hasta luego, que vaya muy bien el día. Nos vemos. Nos vemos.